Esta mañana el presidente Petro dice que quedan prohibidas las licitaciones con un solo oferente y dice que se declarará desierta la licitación que tenga un solo oferente en Colombia. He llamado a uno de los grandes administrativistas experto en este tema de la ley 80 en Colombia, es el doctor David Suárez Tamayo, que es especialista en Derecho Administrativo, coordinador de la Especialización de Derecho Público en Medellín. Doctor Suárez, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted y en la mesa de trabajo y todos sus oyentes. Quisiera preguntarle para ilustración de los oyentes, ¿cuál es el sentido de la figura del único oferente en estos temas de contratación pública de la ley 80? ¿Se puede o no se puede adjudicar a un único oferente? Sí, Néstor, el régimen contractual vigente en Colombia es la ley 80 y una reforma muy importante que es la ley 1150 del 2007. Y la regla general, la regla general en Colombia, pues es que los contratistas deberían escogerse previo a un proceso de licitación pública. La licitación pública tiene unos pliegos hoy día conocidos como pliegos tipo para muchos contratos o pliegos de condiciones en los demás. Y allí hay unas reglas que lo que tienen que garantizar es la selección objetiva y la transparencia. Si se presenta un proponente y él cumple los requisitos de ley y cumple los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, no habría motivo de por qué no adjudicarle. Es decir, la ley 80 en ninguna parte prohíbe que cuando se presente un solo proponente haya que declarar desierta la licitación. La licitación se declara desierta si no hay ningún proponente que cumpla con las especificaciones técnicas, financieras, económicas de los pliegos de condiciones. Me imaginé, le voy a citar la frase de esta mañana del presidente Petro. Quisiera preguntarle si se puede. Dijo el presidente, comillas, siempre que haya un solo proponente se declara desierta la licitación. ¿Eso es posible? No, Néstor. En mi opinión creo que el presidente Petro estaría legislando y ni siquiera por decreto, sino por anuncio, que es lo más delicado. Usted sabe que en una democracia pues hay una regla de juego, estamos en un Estado de Derecho, y de alguna manera las actividades más regladas que hay en Colombia, precisamente la contratación estatal. Mire, Néstor, solo hay un antecedente que sí hay que tenerlo en cuenta. Hay unos regímenes especiales. La ley 80 es la ley general. Hay un antecedente con un único proponente, pero porque había una norma expresa. Se trató del tercer canal. Usted recordará los debates que se dieron en Colombia por allá en el 2010, 2011, antes de que se liquidara y se terminara la Comisión de Televisión con la famosa licitación del tercer canal. Allí el caso llegó incluso al Consejo de Estado, sección tercera, un pronunciamiento del exmagistrado Jaime Orlando Santofiño, pero era porque la ley de TIC, la ley 1341 del 2009, sí traía una norma, aunque incluso se prestaba para interpretación. Pero bueno, la interpretación que dio el Consejo de Estado fue que en ese caso concreto, en materia de telecomunicaciones, había sí una norma que decía que tenía que haber pluralidad de oferentes. Pero cuando se trata de ley 80, cuando no es un régimen efectuado, indudablemente puede existir un solo proponente y se le debe adjudicar si cumple con las reglas de los pliegos de condiciones. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de lo que dijo el presidente desde Dubái? El hecho de instruir a funcionarios públicos del Estado para que no entreguen licitaciones, no adjudiquen licitaciones con un único proponente. Bueno, pues lo primero que habría que decir es que el presidente pues está accediendo en sus competencias. Repito, no lo podría hacer ni siquiera a través de un decreto, de un decreto reglamentario, mucho menos a través de un anuncio público. Está dando una instrucción contraria a la ley. O sea, podría estar entonces incurriendo en un exceso, en un abuso de poder, en una extralimitación de funciones. Y obviamente yo creo que los funcionarios públicos que tienen a cargo una licitación pública deben estar apegados a la ley y a los pliegos de condiciones. Creo que si en esos casos donde hay un solo proponente no se le adjudica, pues seguramente allí el Estado se va a llenar de demandas. El proponente que consideraba que su propuesta era ganadora tendría la posibilidad de demandar para que un juez declare que tenía que adjudicárselo el contrato y en esos casos pues tendría que demostrar cuál fue el lucro cesante que dejó de recibir la utilidad y cuáles fueron los gastos en que incurrió para participar en esa licitación. Sí, pero dicen, doctor Suárez, que donde manda capitán no manda marinero. ¿Qué va a pasar con los funcionarios públicos, más exactamente con los ministros que decidan declarar desiertas las licitaciones porque tienen nada más que un único proponente que cumpla con todos los requisitos, claro? Sí, bueno, aquí habría que diferenciar. Yo creo que a nivel territorial, pues esa instrucción no la puede dar el presidente. Creo que los alcaldes, gobernadores, gerentes de entidades descentralizadas no quedan pues como obligados a cumplir esa instrucción del presidente. A nivel nacional, pues hay una situación difícil, ¿no es cierto? Una situación difícil porque los ministros, pues obviamente, pues son subalternos del presidente. Entre otras, normalmente no son siempre los ministros los que adjudican. Generalmente en casi todos los ministerios, esas adjudicaciones están delegadas en viceministros o en secretarios generales. Esos funcionarios van a tener un gran dilema porque desobedecer al presidente, pues obviamente les podría significar el retiro del cargo, pero actuar contrario a la ley les podría implicar. Repito, no solo responsabilidades contractuales de tipo económico para la entidad, sino que también para el funcionario podría traer dificultades de tipo disciplinario, dificultades de responsabilidad fiscal por ese detrimento patrimonial que en el que generarían para el Estado y por qué no pensarlo podrían incluso llegar a incurrir en un delito. Vale. Doctor Suárez, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Con mucho gusto. Feliz día, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Después de que la Corte Constitucional dijera sí a la paz total, pero con condiciones, el fiscal general Francisco Barbosa sacó el espejo retrovisor. Lo hizo para cobrar que ese alto tribunal haya respaldado la tesis que desde hace un año y medio ha sostenido, que no se podía dar la libertad a los jóvenes de primera línea por capricho, sin justificación y bajo el comodín de voceros de paz. Sacar de la cárcel, que ha sido una de las obsesiones para el presidente Petro, al que la Corte le puso un freno de mano diciendo que no es posible dar ese beneficio a voceros de organizaciones sociales y humanitarias. Con ese pedacito de la ley es con el que intentará ahora el fiscal general Barbosa que jueces revoquen las libertades que se otorgaron por petición del presidente Gustavo Petro. En la lista estarían Brian Andrés Cabrales y David Esteban López, señalados de integrar primera línea en Bucaramanga. Adriana Esperanza Bermeo, quien está recluida, estaba en el Pedregal en Medellín. Y Santiago Márquez Charris, estudiante de la Universidad Pedagógica de Bogotá y quien estuvo detenido en la cárcel modelo de la capital del país. Fueron algunos de los jóvenes que por decisión de este gobierno tenían la responsabilidad de acompañar y organizar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social y la reconciliación de los colombianos y la construcción de la paz total. Un trabajo invisible que realmente se les asignó hace casi un año y del que el país no conoce de momento ningún resultado. El hecho violento que llevó a las comunidades indígenas del municipio de Caldono, Cauca y las veredas también aledañas a esta zona del norte del departamento del Cauca fue el asesinato del líder indígena. El doctor Santofimio, que ha sido tan referido esta mañana, fue un consejero, es, fue consejero de Estado y es uno de los grandes expertos en Derecho Administrativo en Colombia en estos temas de contratación y de Ley 80. Doctor Santofimio, buenos días. Néstor, muy buenos días. Muchas gracias por la llamada. No, señor. Usted es el gran referente del Derecho Administrativo en Colombia. Usted fue magistrado del Consejo de Estado hasta hace cuánto, doctor Santofimio? Yo terminé el 5 de octubre del año 18. Hace 5 años, exactamente. Doctor Santofimio, ¿cuál es el origen de la Ley 80 y especialmente ese artículo en donde habla de licitaciones donde hay un único oferente, que es la figura que tanto le molesta al presidente Petro? Bueno, muchas gracias. A ver, la Ley 80 es la Ley de Contratación Pública del Estado que según la Constitución Política debe despedir el Congreso, la despidió el Congreso con fundamento en el 150, inciso final constitucional. Es una ley que busca establecer los procedimientos a través de los cuales las entidades públicas en Colombia seleccionan a los mejores proponentes en materia de contratación, en materia de contratación pública, para hacer las obras, los servicios, etcétera, etcétera. Esa ley tiene varios procedimientos. Entre esos, un procedimiento que es el de licitación pública, que fue posteriormente abordado por la Ley 1150 del año 2007. ¿Qué buscan los procedimientos? Te voy a explicar. ¿Qué buscan los procedimientos y qué ha venido diciendo la jurisprudencia del Consejo de Estado? Porque ahí hay que hacer esa clara diferencia. Los procedimientos buscan que todos aquellos que puedan ofrecerle al Estado participen de acuerdo con los pliegos, de acuerdo con las necesidades estatales, de acuerdo con lo que las entidades públicas requieran. En ese sentido, pues, es abierto. Nuestro sistema es una economía de mercado, según el 373 constitucional y todas aquellas empresas que tengan la posibilidad de proponer, deben proponer. Y se espera que concurran muchos a los procesos licitatorios y de selección de contratistas. El problema se suscita, en frente a la pregunta que me hace, es a una línea jurisprudencial bastante antigua del Consejo de Estado que dice que, si bien es cierto, la licitación pública debe caracterizarse por ser concurrente, porque deben llegar muchas personas a proponerle al Estado, es posible que en algún proceso no llegue sino una. Entonces, el Consejo de Estado dice que ese uno que llega se puede estudiar, se puede evaluar, y si es una propuesta que reúne los requisitos de la ley y del pliego, se le tiene que adjudicar. ¿Y qué pasa, doctor Santofimio, cuando son varios y en el camino se retiran varios y queda un único oferente, que es lo que pasó en la licitación que lleva al presidente Petro a adoptar la doctrina de hoy? Mire, las personas son libres de llegar a los procesos licitatorios, pero también son libres para retirarse. Eso nadie los puede obligar. Nuestro sistema no obliga a nadie a contratar. El que quiere irse le puede ir. Si queda uno, pues la obligación del Estado, de la entidad pública, es revisar esa propuesta, verificarla, analizarla. Y si es la propuesta adecuada, pues tiene que adjudicarla. No existe una norma que diga lo contrario. Mire, ese tema se discutió en otro escenario que no es de ley 80, recuerde usted por allá del año 11 o 12 con el tema del tercer canal, pero era aplicando la ley de comunicaciones, y acuérdate que por el tema del tercer canal, el Consejo de Estado aplicó una tesis de proponente único que no era válida. Dijo que proponente único no podía hacerse cuando había puja, pero era para ese procedimiento. Es el único antecedente que aquí, con la pregunta que usted me hace, me acuerdo yo. Pero frente a ley 80, frente a la aplicación de ley 80, sigue vigente la jurisprudencia, los precedentes de la sección tercera del Consejo de Estado. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué razón la ley 80 y después en el 2007 se ratificó que inclusive con un único oferente se salva una licitación? ¿Tienen que adjudicar una licitación? Sí, el problema es cuál sería la razón para que una persona que reúne los requisitos, que cumple con todos los requisitos establecidos en el pliego, no se le adjudique. Si es un problema de mercado, es un buen proponente, pues hay que adjudicarle. Si cumple con los servicios y los bienes que requiere la administración, ¿por qué decirle que no? ¿Cómo hacer para que el mercado se mueva y garantizar que en un proceso licitatorio puedan entrar varias personas? Si eso depende de la voluntad de quien quiera ofrecerle al Estado. Entonces es muy difícil pensar que si llega uno, entonces hay que decir que no. Sí, pero doctor Santofimio, en gracia de discusión, cuando se habla de licitaciones con un único proponente, siempre queda el manto de duda. Y obviamente ese manto de duda es subjetivo. El presidente Petro habla de pliegos hechos a la medida de empresas para que queden como únicas oferentes o proponentes en una licitación. ¿La ley 80 prevé algún mecanismo de protección frente a situaciones como las que describe el presidente? Claro, ahí hay unos, el artículo 24, numeral 5, trae toda una serie de reglas que se pueden aplicar en el momento que se adviertan ese tipo de deficiencias en los pliegos. Y se tienen que aplicar, pero serían darlas por que no tienen validez, las cláusulas donde ha ocurrido eso, las cláusulas que no son claras, las cláusulas que son oscuras, las cláusulas que pueden ser subjetivas, etc. Eso tiene los mecanismos, la ley trae los mecanismos para enfrentar esas hipótesis donde el pliego está hecho a la medida. Incluso esto ha llevado a grandes discusiones en Colombia. Recuerden ustedes que en el año 18 se despide la ley, si no estoy mal, la 1882 y se incorporaron los pliegos únicos, procurando que exista mucha claridad en cuanto a los términos de los pliegos. Eso ya es un tema que se ha venido debatiendo en el país desde hace mucho rato, inclusive por sugerencia de la misma OVDE, a la cual pertenece Colombia, se ha dicho que hay que decantar los procesos de selección. Ahora, no sé a cuál proceso hace referencia el presidente de la República, pero de todas maneras ahí te planteo lo que dice el Consejo de Estado, la posibilidad de contratar con un proponente único que está abierta, no la han cerrado los precedentes, siempre y cuando obviamente se cumpla con el pliego, y siempre y cuando el pliego reúna los requisitos de ley, ¿no? Ese es el tema. Doctor Santofimio, aquí en la mitad de esta discusión, por supuesto, están los funcionarios, los que hacen parte de los procesos licitatorios. Quisiera preguntarle si usted estuviera en la posición de esos funcionarios, ¿cuál sería la recomendación? ¿Seguir la ley, lo que indica la ley, o una orden del presidente Gustavo Petro? Pues, esto es un Estado constitucional de derecho, y a los funcionarios públicos los obliga el ordenamiento jurídico, juran cumplir con la Constitución y la ley, y por lo tanto, pues es la que tiene que aplicarse, ¿no? No conozco otra, todos los que hemos ocupado puestos públicos, tenemos eso muy claro, de que nuestras responsabilidades, esta es con la Constitución, con la ley, con el ordenamiento jurídico, o con el orden convencional, así no les guste a muchos. Sí, pero fíjese que allí está en, perdónenme la expresión o la explicación gráfica, pero una persona podría verse, a no ser que haya una claridad plena de lo que significa el servicio público, en un sándwich, doctor Santofimio, porque por un lado está la ley, que es clara, y por otro lado está el jefe que le dice, haga lo contrario. ¿Cuál es el sustento legal que existe para que una persona, pues debería tenerlo claro, pero en algunas oportunidades, por ejemplo, en el caso actual, y no entro en detalles, termina haciéndose lo que dice el jefe, es decir, el presidente, y no lo que dice la ley 80? Bueno, eso sí, no tengo datos de qué pudo haber pasado ahí, no sé, exactamente para poderte responder de qué pudo haber pasado. Claro, no el caso en particular, pero sí que hace un funcionario que está en ese sándwich. No, pues, el sándwich es facilísimo de resolver, aplique la ley, aplique la Constitución, no lo dude, le va mucho mejor, duerme tranquilo. Sí, en estos casos, doctor Santofimio, cuando se retira uno proponente, un oferente, usted dice, es libre, es libre de entrar y es libre de retirarse. Sí. Usted dice, ya tiene la norma, la definición de cuáles son los antídotos contra los pliegos astre, es decir, los hechos a la medida de una empresa. O sea, si existen incluso y si persisten las dudas, ¿hay algún mecanismo que permita la ley para frenar una licitación cuando, a pesar de todos los controles eventualmente, sigue adelante a pesar de que puede tener vicios? Bueno, sí. ¿Hasta qué punto se puede frenar una licitación? Es decir, ¿cuál es el elemento legal que puede frenar una licitación? No, el elemento legal que puede frenar y se pueden tomar las decisiones durante el proceso son aquellas donde se desconoce el ordenamiento jurídico, se desconoce la ley y se desconoce el pliego. ¿Una denuncia, por ejemplo, ante la justicia de posibles irregularidades frena un proceso de estos? No necesariamente, porque eso sí, la experiencia me enseña que aquí todos los procesos, el que no está de acuerdo denuncia. Ah, no, la parte interesada, claro. El perdedor siempre dice que aquí hubo algo raro, obvio. Exacto, sí, pero eso no tiene que haber un fallo de una autoridad judicial o una acción popular que diga que el juez aplique unas medidas cautelares. Pero, ¿por qué sí? ¿Por qué haya que pararlo? No. Yo creo que el país lo que más necesita es seguridad jurídica. Los procedimientos contractuales hay que adelantarlos. Las entidades públicas tienen necesidades que hay que cumplirles. Entonces, no cualquier cosa puede parar un proceso. Tiene que tratarse de razones muy serias, tiene que tratarse de argumentos muy profundos fundados en la ley, fundados en el desconocimiento del pliego, fundados en el desconocimiento de principios como los de transparencia, como los de selección objetiva, fórmulas sospechosas, fórmulas subjetivas, fórmulas tramposas que generalmente se incorporan, ¿no? Pero del resto, porque sí, porque a alguien se le ocurrió, porque es que quiero parar este proceso, eso no es serio. Sí, doctor Santofimio, en el dilema de o me echa el señor presidente, que es mi jefe, o incumplo la ley 80, ¿usted cuál cree que es la solución para salir del dilema? Es decir, ¿hay posibilidades de un fallo de la Corte o de una decisión administrativa del Consejo de Estado? Bueno, no, no, no va a colocar en el tema de si el presidente lo dijo o no lo dijo, o quién se va. Diríamos, si usted me pregunta qué tengo que hacer, yo le diría, pues no tengo la menor duda que tengo que cumplir con el ordenamiento jurídico. Y si eso tiene consecuencias, pues las asumo. No es otra. Sí. No, si usted fuera, por ejemplo, digo, hipotéticamente, asesor del... Por poner un ejemplo casual, de la Cancillería colombiana, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿usted adjudicaría la licitación a Tomás Gregansons a pesar de que es único oferente? Pues mira, el problema no sé qué pudo haber rodeado la licitación. Eso sí, no me puedo dar una respuesta de qué pudo haber pasado. Ahora, si el argumento es simplista y el argumento es que porque es un solo proponente y nada más, pues eso no es serio, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el presidente Pedro, que me parece que está intentando cambiar la ley 80 de un tajo sin pasar por el Congreso de la República. Es el presidente Pedro el que le dice a los funcionarios a partir de hoy se declara licitación donde haya un único oferente. Es un gusto saludarlo, doctor Santofimio. Gracias por acompañarnos. No, señor. Muy amable. Muchas gracias a usted. Jaime Orlando Santofimio, exmagistrado del Consejo de Estado, hablando...